El Ejército Peruano El Ejército Peruano El Ejército Peruano Siendo esta la primera y única victoria de los peruanos en la guerra del pacífico Tras esta sorpresiva victoria Se inició la persecución de las huestes chilenas Lamentablemente el Ejército Peruano No contaba con caballos Y estaba casi sin municiones Motivo por el que se abandonó la acción El Cepi te escala el cerro por el lado oeste Con empuje irresistible desafiando los tiros que el enemigo descarga sin descanso sobre ellos Se despliegan en guerrilla Y sin detenerse disparan incesantemente a 150 metros del enemigo Que cede al empuje de los nuestros Así lo narró la gloriosa batalla el propio Andrés Abelino Cáceres Años después al diario de la crónica Hoy recordamos la batalla de Tarapacá Pues muestra la determinación y patriotismo De los valerosos soldados Comandados por el gran mariscal Andrés Abelino Cáceres Quien nos dio un ejemplo De que cuando se quiere realmente al Perú Todo es posible A pesar de las limitaciones materiales Por eso los peruanos debemos superar nuestras diferencias Y trabajar solo en bien de nuestro país